y hola chicos buenos días cómo están aquí despertando bueno no despertando ya ya es tardecito ya van a ser las 10 este y pues quería darle los buenos días chicos yo sé que este vídeo lo van a ver después pero de todos modos que todos tengan el día de hoy o el día en que se están viendo un bendecido día hay que levantarnos chicos con la esperanza de que el día de hoy será mejor que el de ayer así que vamos a echarle ganas hoy es miércoles 14 de agosto es no y no más de agosto hoy la otra vaya que si vivo tranquila verdad ya no sé ni el día en el que vivo este es 14 de noviembre es que chicos es increíble que ya es noviembre si hay otros años que se ha pasado rápido el tiempo yo creo que este año rompimos récord porque sí perdón es que siento raro el carro que cuando se sube ramón lo acerca el asiento y me siento así como que muy muy levantada este y se me hace increíble chicos cómo ha pasado el tiempo ya la próxima semana celebramos acá en eeuu lo que es el thanksgiving el día de acción de gracias este bueno que eso debemos celebrarlo todos los días verdad este pero a ver déjenme ver si los puedo subir un poquito más chicos es que esto de aquí espérenme tantito espérenme a ver vamos a ver parece que está mejor yo no me veo pero espero que si me ven ustedes este parece que sí y pues se hace estar se está parando la gente chicos para esa gran cena yo pienso que lo más importante de eso es la reunión con la familia con la gente que se quiere con la gente que se quiere tener cercas creo que es un día como tal y como lo dice literal es para dar gracias de todo lo bueno de todo lo malo hay familias que sí se pueden juntar celebrar hay personas familias grandes o pequeñas por razones de trabajo chicos que pues no se puede coincidir con él con el horario con el día pero lo importante chicos es que estemos juntos que el día que sea que estemos juntos que celebremos que demos gracias a dios nosotros en casa pues con ramón y conmigo ustedes saben en la gente que trabaja en restaurant chicos es bien difícil que estén presentes siempre en días festivos en días en fiestas en bailes porque casualmente y más cuando trabaja alguien de ellos en la tarde este pues no pueden asistir a las fiestas a los bailes todo eso y pues hay maneras de reacomodar nuestros horarios chicos a veces los despejamos o por la mañana o por la noche según se preste o otro día o sea no necesariamente tenemos que hacerlo el mismo día lo que sí chicos que todo este fin de semana es bien ocupado es muy cansado yo a dios gracias pues ahorita no estoy trabajando los fines de semana ustedes saben que estoy con mi niño pero pues igual no me voy de compras este pero pues si ramón trabaja el fin de semana completito es mucho trabajo chicos en el restaurante en el restaurante que él trabaja en la tarde está extremadamente lleno en días normales así que ya imagínense en días festivos este también déjenme les platico que hay una quinceañera en la familia una otra de nuestras niñas de la familia este cumple sus quince primaveras bueno en su caso sería en sus quince otoños verdad porque nací en otoño este no sé si les puedo agravar obviamente no cuando uno se dedica a esto chicas uno toma la decisión tanto en familia o individual uno toma la decisión de exponerse este de quedar expuestos a comentarios a a muchas cosas que a veces la familia de uno pues no sabemos si estén de acuerdo verdad y pues ya ven que a veces no falta quien haga un comentario negativo de algún familiar y pues eso puede resultar en problemas verdad futuros así que no sé si voy a grabar chicos si es que llegar a grabar pues nada más me grabaría yo mi mamá el burro por delante verdad mi mamá yo a lo mejor mamá Juana si se siente bien para ir que esperemos que sí este no sé si les puedo presentar algunas de mis primas no sé si ellas quieran pero pues vamos a ver a ver qué pasa chicos la quinceañera pues no sé si se las vaya a mostrar o no porque pues les digo por evitar problemas futuros mal entendidos este pero pues estamos felices porque son pues es una una más de nuestras quinceañeras no sé si les pasa a ustedes pero con nosotros es como que nace una y se viene la camadita la camada la línea las muchachas de la misma generación se vienen varias en este año solo le tocó a ella el próximo año ay no estoy segura pero dentro de dos años empiezan otra vez porque empieza con Natasha que es de la edad de mi hijo después no primero creo que es Jimena Jimena Natasha una de las dos no sé como cuál es primero y el tercero es Esteban que le vamos a hacer quinceañero no sé no sé Dios mediante bueno chicos pues les sigo platicando algo pasó ahorita que me subí al freeway mejor me orillé este pues bueno chicos les platico que estas niñas son de la edad de Esteban mis dos sobrinas Natasha y Jimena y pues parece ser que les van a festejar sus quinceañeras también a Esteban no sé si le vamos a festejar quince años o no su quinceañero de mi niño cuando le dije a Ramón se me quedó bien de soltar la carcajada no sé primero tengo que verlo de la primera comunión ustedes saben que somos católicos ustedes saben que somos católicos chicos así que pues yo quiero que haga su primera comunión ya estuve investigando parece ser que es un curso de todos modos aún para ellos que son discapacitados de todos modos tienen que ir dos años a catecismo pero pues obviamente dentro de sus restricciones dentro de sus capacidades de ellos este pero me da mucha ilusión este me da mucha ilusión su primera comunión de mi niño me imagino como se va a mirar de grandote este y pues obvio vestido de blanco así que queremos nosotros este y bueno también esa es una de las partes simbólicas para nosotros los católicos de la primera comunión es y pues claro obviamente Dios mediante parece entonces seguimos siendo la familia tenermosa como con compañía de ustedes la familia que somos todos aquí en este canal este pues claro que compartiríamos pero esta quinceañera que viene chicos no sé si vaya a poder o no este pero según según vaya viendo les vamos platicando este disculpen si no estoy viendo o qué pero ya saben que voy manejando este déjenme me pongo para acá porque como que la gente anda un poquito como de prisa este por aquí me encontré un sheriff este que andan cuidando no sé que se me vaya a pegar verdad este vamos aquí nosotros platicando y pues sí chicas les digo estamos estamos de vamos a estar de fiesta pues yo ya tengo mucho que no voy la última vez creo que fue cuando fui con con otra de mis cejadas porque Natalia aparte de mi sobrina pues es mi hijada de bautizo Jasmine también es mi sobrina y hijada de bautizo este creo que fue la última vez que fui a una quinceñera este bueno que casi nunca vamos pero pero fui a esa a la quinceñera de Jasmine creo que en ese entonces todavía no habría no empezamos a subir videos no estoy muy segura pero pues divina divina esa fiesta yo creo que ese día las niñas todas se ven hermosas preciosas igual que las novias ¿verdad? dicen mamá una quinceñera y una novia ese día se ven hermosas preciosas se ven especiales este pues bueno chicos aquí voy yo tranquila según pero pues hay otra gente como que van muy de muy a la carrera pues pasa usted ¿verdad? este y pues les digo chicas a ver que pasa pero estoy segura que todo va a quedar divino todo va a quedar maravilloso ya les platicaremos ya estarán viendo fotos o videos no sé este según este pues chicas ¿cómo ven? vamos creciendo vamos poco a poco yo quisiera ya darle la noticia a ver ya somos mil pero pues ahí seguimos con todo su apoyo chicos a mis pitufinos a mis pitufos mis pitufinas muchísimas gracias a todos aquellos ellos saben que son los que tienen la llave azul muchísimas gracias por todo el apoyo por todas esas invitaciones que están corriendo muchísimas gracias no quiero mencionar a algún no quiero decir nombres porque no quiero dejar a nadie fuera pero saben que a quienes me refiero a todos ustedes mis azulitos muchísimas gracias y pues aquí estamos chicos firmes y con ganas de salir adelante con varios planes en el camino situaciones que nos van saliendo en el camino y que vamos resolviéndolas con la ayuda de Dios todo va a salir bien yo sé que sí estoy segura de que sí así que pues chicos vamos a seguir adelante y ahorita les digo voy a la casa de mi mamá porque necesita que la lleve a la tienda mi hermana la puede llevar en la noche a surtir todo lo que es la marquita de la casa todo lo que se ocupan de comida y todo eso pero mi hermana lleva a mi mamá muy controlada de tiempo le dice tiene tanto tiempo para ir a la marquita porque ando ocupada porque entonces pues mi mamá chicos ustedes saben que ya está grande ella necesita su tiempo este con calma a mi mamá no le gusta igual que mi mamá Juana no les gusta que le digan que van a la marquita a la tienda y que tienes tanto tiempo no ellas se toman su tiempo para escoger su fruta su verdura este huelen la verdura para ver si está buena la tientan y no sé qué tanto le hacen el chiste que pues ella ocupa tiempo chicos este yo trato de ir ahorita que estaban hasta en la escuela trato de llevarla mi mamá bueno ustedes saben que pues ya está muy grande y aparte pues ella es muy especial para la comida ya casi no come nada ya se los he comentado este y hay veces que como era que está frío se le antojan unos tamalitos con un atole que venden en un restaurante aquí que se llama no por promocionar pero se llama Quintaco este y venden muy buenos tamales el atole muy rico dulcecito sí para mi gusto pero está rico está rico está muy rico este y a mi mamá Juana se le antoja en este tiempo de frío y pues ya hablé con mamá y me dice que se les antojaron unos tamalitos así que vamos a llevarla unos tamalitos miren chicos esto es lo que yo pedí dos taquitos de lengua con un atole de de qué es el atole de vainilla de vainilla nomás que está bien caliente no se vaya a quemar salud salud ¿está bueno? sí acá está mi mamá hola mamá ¿qué pidió de comer? un tamalito un sope y un atole de vainilla y este chicos es un burro vegetariano de mi sobrino ¿no quieres salir para él? ok ¿no quieres salir pues lo respetamos? acá lo están las servilletas y pues vamos a desayunar chicos aquí están mis taquitos este con mi tamal ¿de qué me pidió el tamal ama? de pollo y a mi mamá Juana le pidieron su tamal de puerco y su toquito ya se lo comió esta salcita chica está muy buena ahí está tan chulosa ¿verdad? pero está muy buena miren aquí está enfriando mamá Juana ahí está ahí está está enfriando su su atolito y pues vamos con permiso chicos vamos a desayunar bueno chicos ¿cómo estamos? ya es ya tardecito ya son las siete y media nada más que Esteban quería él ya comió nada más que eso sería como para parte de su cena son siete y media siete y treinta y algo nada más que se las estoy enfriando chicas miren yo con un chongo diario ¿verdad? todo por ningún lado y pues les cuento chicas creo que dejé de filmarles cuando estábamos en la ¿por qué estábamos por favor down thank you baby creo que dejé de grabarles cuando estábamos desayunando ay bien rico que estaban esos tamalitos bien ricos que estaban esos tamalitos chicos este el champurrado fíjense que yo no soy de la vainilla pero estaba tan rico ese atole tan bueno que el de lo último que me acuerdo fue el que era de vainilla pero muy muy rico yo me he comido los taquitos como les mostré mamá Juana también comió se comió casi todo pero del tamal traía mucha carne de porco no se comió la carne eso prácticamente se comió la masa pero pues estuvo bien ya llevamos a mi mamá a la tienda según me iba a bajar pero no sé yo creo que me cayó de peso el atole y el tamal que al último me dio flojera y ella se fue a mi mamá solita a la tienda después no después el último mi sobrino que iba con nosotros lo alcanzó y pues ya fui y las dejé chicos y me vine a la casa pasé antes de pasar por Esteban a la escuela pasé la Churri Joe's que me hace falta comprarle su pan para su sándwich compré pan para nosotros es que es diferente para nosotros compro de multigrano y a él no le gusta a él le gusta el sourdough o el pan amargo creo que le llaman pan en rebanada para su sándwich y le compré unos English muffin a Ramón para en la mañana porque si la compro bago chicos nomás se come la mitad y el bago yo no soy muy amante del bago entonces be careful se quema pero no deja de comer este y le agarré un English muffin ya saben esos conecitos están delgaditos este no trae tanta harina y pues sí compré eso chicos compré otras cositas que ocupaba este y déjenme les enseño miren ahorita voy a moler esto es 4 o 5 cucharadas de avena cruda de avena este y le puse todo esto de agua ya la remojé joder be careful es que se quema chicas y luego anda con el rojo en el labio porque no se espera que yo se lo enfríe y ese ese vaso de avena chicos yo lo dejé remojando como ya por 2 horas lo voy a meter en el Nutribuller o cualquier licuador que ustedes tengan lo muelo con agua con un poco más de agua fría y me lo tomo como agua de bebida es buenísimo para bajar el colesterol malo es muy rápido en 2 días yo creo ustedes empiezan a sentir la diferencia o al día y medio usualmente yo lo hago 2 veces al día pero como es avena natural no le ponen azúcar no le ponen nada se lo pueden pueden hacer hasta su jarra grande de agua de avena así sin azúcar y sin nada y se la pueden tomar como agua regular este muy buena para bajar el colesterol chicos se los recomiendo a mi me lo recomendó mi comadre que se lo habían recomendado a su mamá a mi deserio saludos saludos a mi comadre Nadia este y desde entonces chicos yo la tomo no la tomo diario obviamente pero este sería muy bueno tener que tomar a diario porque es muy saludable este así que pues chicos yo no sé si al rato les voy a grabar yo creo que ya no yo creo que aquí despedimos el vlog fue un día pues se puede decir bastante productivo yo mañana tengo una cita bien temprano Esteban Ramón va a llevar a Esteban a la escuela este le pidió a su manager que si lo dejaba entrar media hora más tarde este porque yo tengo que estar allá en la cita tengo que estar a las 8 de la mañana entonces no alcanzo a llegar tengo que irme de aquí por lo menos una hora por como esté el tráfico ya ven en la mañana como se pone entonces pues ahorita chicos está acabé de recoger los cuartos si yo sé que van a decir como que acabas de recoger los cuartos si van a ser las 8 si yo sé pero es que no sé como me dice una de mis comadres que dice lo que no haces de día lo haces de noche este y pues así es chicos me puse a recoger el cuarto de Esteban lo aspiré le cambié todo lo de su cama por ahí está un bebé le cambié todo lo de su cama le limpié su peinador su burro que tiene a un lado se lo limpié con su aceitito le limpié sus juguetitos que están enfrente encima ya lavé el baño ya recogí mi cuarto también ya limpié el peinador ya terminé todo lo de la cocina de la barra los trastes la estufa ya estuvo todo y pues yo creo que ahorita chicos me voy a hacer una ensaladita con pollo se acuerdan que Ramón ayer hizo la sopa de tortilla con caldo de pollo recién hecho bueno pues quedó pollo este ya nada más lo de cebro estaban ya como de temprano cuando llegó de la escuela este le encanta chicos lo que es la pizza la carne asada los hot dogs el sandwich bueno mejor así para las verduras y pues chicos yo creo como yo creo que ahorita acaba Esteban de comer que acaba yo de de cenar también rapidito lo meto a bañar este para esa idea de que lo baño y ya lo acuesto en su cama le pongo la puertita que está para que no cruce la sala este y me me bueno yo creo que no espero que se duerma y me meto a bañar para que en la mañana no anden a las carreras nada más que ya tengo rato como que me duele este pedacito de aquí de la cabeza o ando torcida ya ven que Esteban nos agarra así de repente del cuello pero perdón chicos es que Esteban está no puritan a little bit more yes that's it está viendo la película de Peter Pan este you want more este y miren chicos les fascina la pizza a mi niño esta pizza son individuales son chiquitas este son de verdad chiquitas están así están así las pizzas le caliento dos este se las compramos ahí en la Trader Joe's estos son sin gluten y son con queso de almendra así que pues no hay ningún peligro que se le vaya a inflar la panza y pues a ver papá let me see what is this what is this cheetah and what is this gorilla gorilla son los dos monitos chicas que agarró ayer que lo llevó Esteban a la Target que se ocupaban unas cositas para irse a lavar este irnos a lavar hold on baby hold on este y se lo lleva y encuentra esos monillos ahí esos monitos ahí en la Target que los venden uno pero no no están caros están baratos pero están muy bien hechos chicos miren chingado monillo feo el otro está muy bonito préstame la chira miren están muy bonitos cuestan dos dólares unos cincuenta están muy bonitos San tiene varios de estos Gorilla tiene como tres creo tiene varios ustedes saben que a él le encantan los monitos y pues bueno chicas les cuento y los platico les informo que ya estoy viendo aquí los videos no quiero cortar esto ya estoy viendo aquí en la computadora los videos de como decorar los árboles de navidad este les platico que Ramón compró un nacimiento muy bonito este muy diferente a lo que teníamos eh porque lo cambiamos tenga papá eh porque de tanta subidera y bajadera chicos de tanta que lo guardábamos que lo sacábamos Ramón es el que lo acomodaba pues acabó con los reyes magos me los descalabró me los dejó sin narices me les a los animalitos todos por ningún lado y ese nacimiento lo compramos chicos creo que lo compramos antes de que naciera Esteban o sea que ya o sea ya ya era tiempo de cambiarlo ya había desquitado Esteban thank you baby o sea que ya ya le tocaba cambiarlo ya ya no lo habíamos acabado chicas así que compré algo muy diferente no les voy a decir como es si estaba viendo las tendencias yo creo que este año probablemente vamos a decorar algo yo quisiera decorarlo algo muy diferente pero el que va a decidir el último es Esteban siempre le ofrecemos dos opciones y él es el que decide él es el que escoge de que color este se va a poner el largo este y pues estamos entusiasmados chicas este yo creo que nos vamos a esperar un poquito más porque como les digo nosotros lo dejamos pues siempre lo dejamos bastante rato eh ¿cuánto lo dejaremos nosotros? pues diciembre enero febrero tres meses más de tres meses lo dejamos nosotros entonces chicos pues yo creo que ya la próxima semana Dios mediante lo podemos poner este y pues ya les vamos a hacer obviamente les vamos a hacer video y pues va va a ser sorpresa yo creo que este año va a ser muy diferente pero en fin igual a mi me puede gustar de un color y quisiera arreglarlo de un color muy diferente pero pues al final el que decide es el rey de la casa que es Esteban mire mi nombre el príncipe este y pues a lo que él decida chicos se lo vamos a tomar en video para que vean qué es lo que a él le gusta o cómo se le hace el más bonito así que pues bueno chicas el día de hoy me despido de este vlog espero que les guste espero que no se me aburran eh quiero compartirles un poquito más de lo que vivimos muchas gracias el día de ayer para nosotros como todo el tiempo es fue un éxito este el vlog de ayer el en vivo de ayer el día de ayer Densei este muchísimas gracias mija por todas esas bendiciones todas esas flores que nos mandaste a todas las florecitas que llegaron muchísimas gracias por darnos su confianza por llegar por que esperamos que lleguen a quedarse que les que en esta casa en esta humilde casa chicos se encuentran un pasatiempo un ratito de distracción ajeno a todos todo su mundo todos sus problemas todos sus rollos su estrés y pues también que les sirva aquí para platicar con nosotros qué les pasa qué les sucede qué les acongoje ¿verdad? miren ¿otra? ¿otra? ¿sí? ¿agua? sí a ver ¿también? a ver ¿dónde están las manos? ¿también? papá papá Dios besito mamá I love you thank you mamá hey the animals be careful say bye bye este ven excuse me pues él ya ya ahorita ya sanó chicos en un ratito más voy a esperar un ratito más este que se le baje un poco la comida este para ponerlo a caminar les digo que lo estoy poniendo a ver un video el video es de 15 minutos él tarda 5 pero sí llega a sudar bastantito y pues es mejor esos 5 minutos 10 minutos que lo tengo ahí que hace fuerzas pues que esté acostado que esté haciendo un poco de ejercicio ¿verdad? así que pues chicos es mejor que se puedan caminar un ratito ¿verdad? que esté en la cama ahorita me voy a poner a hacer mi ensalada me voy a poner a hacer mi agua le voy a echar agua fría de la que tengo en el refri para que sepa rica este mi ensaladita con pollo y pues chicos espero que se hayan divertido o por lo menos que hayan pasado un rato un rato contentos que se hayan distraído un poquito con nosotros y pues vamos en 487 chicos con la bendición de Dios con la bendición de ustedes este esperamos pronto llegar a los 500 para hacer ese sorteo que esperamos tanto y también pues para llegar a esa meta chicos probablemente se logren primero las horas y después los suscriptores pero ahí estamos chicos ahí estamos ayer estuve hablando con Ramón y pues dice que vamos a tratar de él no puede poner más recetas porque pues obviamente solo está dos días pero si estoy pensando en decirle que si quiere puedo enseñarle cómo está grabando para si él cuando el niño está en la escuela él está haciendo un desayuno o se está haciendo un sándwich o se está haciendo un omelete o se está haciendo unos frijolitos o algo que él desayuna o que se vaya de paso al suami chicos este pues yo creo que le quiero enseñarlo a grabar para que se graben para poner los dos videos juntos así que pues bueno chicos que acabo ya perdió la vergüenza así que pues chicos me despido feliz noche muchas gracias por acompañarnos compartan los videos platiquen a la gente lo que estamos haciendo espero que pasen una feliz noche y recuerden que el día de mañana va a ser mucho mejor que el día de hoy así que hay que echarle ganas chicos y muchas gracias por todo su apoyo Dios nos los bendiga siempre recuerden que si Dios nos da licencia de abrir los ojos y de despertar es porque sabe que podemos conmigo así que ánimo chicos feliz noche Dios nos los bendiga bye bye